Hola a todos, bienvenido o bienvenida a mi canal. Para los que no me conocen, soy Néstor Iván, fundador del equipo D-Banky. Aquí en mi canal, comparto trabajos y creaciones mías. Donde muestro todo mi conocimiento acerca de la fotografía y el vídeo. Donde cada vez que tengo tiempo libre, enciendo la cámara y me olvido de la fan diario. Aquí en mi canal, tenemos vivencias, experiencias, emociones y documentamos cualquier tipo de actividad. Todo lo relacionado con la fotografía y el vídeo. Si eres amante de la naturaleza y te gustan los paisajes tanto como a mí. Y te gusta la fotografía y el vídeo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y activen la campanita para que no te pierdas cada vez que subo un nuevo vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook como Néstor Iván. Y en mi página, Iván Fins. En Instagram, como Iván Fins 45. Lo más fascinante de mi trabajo es la interacción entre las personas. Y sobre todo, pasar un rato agradable y libre de estrés. Pero primero voy a hacer un super salto para ver dónde es que vamos a volarlo. ¡Hit! Nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!